Te voy a enseñar a gozar Conjunto, huevos cuerdos de lucho, chumbibilcas Baila, baila, goza, baila, baila, goza, baila, baila, goza Con ganas, con cariño, para mis padres, Eduardo Tribeño, Juanita Alice, gracias por vuestro apoyo Con todo el cariño del mundo para ellos, los seres que te dieron la vida, ahora, ahora Quiero los tamanzas, los bajabuzcari, vaina los tamanzas, los gachayamori Cargucha laiguita, yungu y arispa, cargucha laiguita, yungu y arispa Vaila, baila, baila, baila Aha, chalyaiguita, sirviya, muay Aha, chalyaiguita, sirviya, muay Chakispa, samuni, cargucha laigima Huayidia, 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 huayidia Niño, cargucha, lluvias es piri huayidia Niño, cargucha, lluari muscadinha Hoy con patapillas, chile huay la acacia Hoy con patapillas, para huay la acacia Huay y si aquí ya huay y ya huay y ya Lupa el más arriba, Lupa el más arriba, Lupa el más arriba Siempre arriba, siempre arriba y más arriba hasta las estrellas ¡Dale! 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 Si el aliento fue sombre Haga y hasta más, las dos bajamos ya de Vida y hasta más, las dos hacha y afuere Calgo chaleiguita y un cuyarizpa Calgo chaleiguita y un cuyarizpa Huay y si aquí ya huay y ya huay Aja, chaleiguita, sirví ya huay Aja, chaleiguita, sirví ya huay Ya que es más amor, el cargo chaleiguita y un cuyarizpa Niño que al contrario, niño que sea niña Ocupa esta piña, si te voy a la canción Ocupa esta piña, si te voy a la canción Guay, 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 guay Amor, mayú, vas, guay, amos, ya España, mayú, vas, guay, amos, ya Ocupa esta piña, si te voy a la canción Guay, 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 guay Guay, 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 guay Bueno, las hermanas, Alarcón, por Fuiza Vamos por Alarcón, ahora nacimos Izquierda, derecha, izquierda, derecha Tu callamos y tus, tu llamas Las nuevas cuerdas de Lujo Taquillamos y tus, tu llamas Amosistas de la guay, 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 guay Tu callamos y tus, tu llamas Las nuevas cuerdas de Lujo Taquillamos y tus, tu llamas Amosistas de la guay, 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 guay Toma, 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 Toma Julver Belva, el popular zorro Siempre tomando, siempre alegres Con nuestras bailías Así bailamos, así Lujo Más 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 Gracias por ver el video.